Lo que yo creo también es que, por ejemplo, nosotras, ya sea en la asociación o en la escuela, nosotras trabajamos con todas por igual, entonces le damos lo mejor a todas. No es que vos porque veniste al lado, no, porque muchas veces me han dicho bueno, vos trabajas con pibas de la calle o con pibas de sectores, y yo digo no, yo no trabajo con pibas de tal lado, porque lo que yo estoy haciendo ahí es que etiquetara a la persona y no me gusta etiquetar a la persona. Entonces yo trabajo con todas, acá vienen de todos los sectores sociales. O sea, me viene una piba que me dice, Eve, me voy de vacaciones a Miami, que yo ni yo me voy a vacaciones a Miami, y tengo otra piba que, de muy bajos recursos, pero ahí me dice, mirá, Eve, no me alcanza para la sube, y yo la ayudo, y le digo, venga, toma, te ayudo para que cargue la sube, o sea, todas esas realidades. Pero lo bueno es que dentro de la cancha vos tenés la posibilidad de que una piba que nunca se iba a topar con otra, o que se iba a cruzar en la calle y decir, esta me va a robar, están hablando de algo en conjunto o de un fin común, que es llegar a ganar, o entrenar para mejorar, o que una acople lo mejor de la otra. Entonces creo que está bueno esto de asimilar en la cancha, esto de, bueno, no importa de dónde venís, ni de dónde vas, sino importa que acá vos sos mi compañera y yo te cuido la espalda vos y vos me quedás a mí. Entonces cuando partimos de esa base, creo que ahí se trabaja la sociedad.